Hola a todos, soy Juan Miguel López Barea, soy artista conceptual e ilustrador freelance. Soy el diseñador de los personajes del juego Blasphemous. Hace poco abrí esta página de Patreon para crear comunidad, compartir tutoriales exclusivos con mis mecenas y dar clases online. Os dejo el link en la descripción. Y también enlaces a mis redes sociales para que podáis ver mi trabajo. A continuación vamos con un pequeño consejito de dibujo. Dejadme un comentario si os ha gustado y que os ha parecido. Y si os ha gustado dadle a like y compartid el vídeo. Hola a todos, como os decía el otro día voy a hacer algunos pequeños vídeos cortitos con consejos de dibujo. Y este va a ser el primero. Es algo muy fácil, es casi... Bueno, es un ejercicio muy corto. Esto os lo podéis tomar casi como pasatiempo. Y es para ayudaros a utilizar y a comprender el gesto. Y es muy fácil, se trata de buscar este tipo de dibujos de ornamentos así florales. Y copiarlos. Y copiarlos. Lo podéis hacer... Hombre, mientras... Mientras más grande lo hagáis mejor. Si lo hacéis en digital, si no lo hacéis al mismo tamaño y lo encajáis... Vais a tener el beneficio de practicar también el tema de la proporción. Y se trata simplemente de estos dibujos. Hay de distintas... Hay más sencillos y hay más complicados. Pues copiarlo. Y procurar copiarlo a mano alzada. Como veis, tienen una... Estos dibujos tienen un gesto, es decir, como un movimiento cuando lo estás haciendo así en general. Este ordenamiento que hay aquí. Tiene un movimiento que es como una curva así. ¿No? Luego tiene otro que sale así. Y esta hoja que sale así. Este sería el gesto que tiene este ornamento. Pues se trata de... Echarle primero... Darle primero un vistazo para entender cómo es ese gesto. Y luego dibujo. Intentando mantenerlo en la cabeza para que no se te vaya el dibujo mucho. Sin dibujarlo. Sin dibujarlo. Dibujando cada una de las curvas pequeñitas. ¿No? Que crean este movimiento así... Más general. Pues... Lo vamos dibujando. Poco a poco. Aunque no salga perfecto. El hecho de que... Tienes que estar pensándolo. Y... Estar pendiente del... El movimiento general que llevan estas líneas. Que siguen... Más... El movimiento general. Y que tienes que ir siguiendo a largo plazo. Conforme vas dibujando. Es muy fácil que te distraigas. Pero... Da igual. Aunque salga mal. Lo importante es que... Estás... Lo estás intentando y te estás acostumbrando a pensar... En... En ello. Mientras lo haces. Por supuesto a lo mejor es mucho más fácil que te salga un dibujo limpio. Si activas... El... El estabilizador... De línea. Que en Krita está en las opciones de... De herramienta. Yo ahora mismo lo tengo desactivado. Que lo hace un poco más difícil. Pero si lo queréis activar, lo pasáis de ninguno, ¿no? A... A alguno de los otros. Por ejemplo... Weighted. Que es como... En función de... Como ajustes este parámetro de distancia. Te... Te ayuda más o menos. Intenta mantener la línea como más recta. Si le das más distancia es como... Que cuesta más hacer giros... Bruscos. De hecho aquí se me ha ido un poco. Pero bueno. No pasa nada. Lo suyo es que no hagáis esto. Que no vayáis... Eh... Que intentéis meterlo en el espacio de... De la página. De la página. Del tirón. Sin tener luego que coger... Y... Y mover el dibujo. Me ha salido mal. Jejeje. Pero bueno. El ejercicio es... Intentarlo. O sea. Si no sale perfecto, tampoco pasa nada. Y es muy complicado. Tiene dibujos más sencillos como este... Luego los hay más complicados. Y... y esto es un ejercicio que hago durante un tiempo lo hice de forma diaria casi para estudiar este tipo de ornamentos y luego usarlo en mi juego Blasphemous que como tiene una ambientación así un poco barroca pues está cargado de este tipo de detalles es muy fácil fastidiarla y que se te vaya el dibujo a no ser que estés muy concentrado yo como estoy también hablando me cuesta más seguramente si lo hacéis incluso en silencio sin escuchar música ni nada veréis que resulta también un poco más fácil trabajar con ruido es un poco parecido a trabajar sin tener buena luz aunque tú te crees que no te afecta en realidad cualquier ruido o cualquier música y te van a impedir a lo mejor que hagas todo lo que podrías hacer si lo haces en silencio el gesto muchas veces se explica como en la figura humana pero en realidad hay muchas cosas que tienen o bueno casi bueno cualquier dibujo que hagas tienes gesto no deja de ser más que como una simplificación del dibujo a todo detalle fijaos por ejemplo aquí el movimiento que hace la la hoja el centro de la hoja luego también podríais estar pensando en el movimiento que siguen las curvas que siguen las puntas de estas hojitas más pequeñas y y claro al hacerlo a mano alzada tenéis que estar muy atentos es mejor hacerlo despacito poco a poco y y también os puede ayudar mucho a tener a trazar líneas con más decisión muchas veces cuando estás empezando sobre todo cuesta hacer una línea así que sea fluida y en vez de la típica así con la típica línea está con con pelitos ¿no? tiene muchas facetas este ejercicio y os lo recomiendo mucho y si queréis en discord os puedo pasar a los que estéis ahí apuntados que ya sabéis que podéis acceder a través del Patreon os dejaré algunos enlaces a libros antiguos que hay que son encima son gratuitos están están en internet libres porque son muy antiguos libros que podéis usar para sacar este tipo de adornos para copiarlos y para bueno si estáis interesados en esta estética estudiarlo si no pues ya os digo que viene muy bien como ejercicio y además es muy entretenido es casi como un pasatiempo también si queréis ejercitar vuestra memoria lo que podéis hacer es intentar aprenderos de memoria algunos de estos ornamentos o también podéis diseñar ornamentos nuevos a ver si soy capaz de hacer que obviamente si lo tengo al lado voy a quitarlo entonces así y ahora a ver si me acuerdo he empezado así con una especie de voluta así esto no me suena que fuera así este tipo de curvas suelen ser este tipo de hojas suelen alternar curvas así en forma de S con otras que son en forma de C y otro que es como en vez de una una S que tiene una curva para un lado otra para otro pues sería una pequeña para un lado otra grande para otro y otra así y así solo con estas curvas está prácticamente construida bueno con esto y hay secciones que son como una parábola prácticamente están construidos todos los ornamentos a base de ese tipo de curvas seguramente no era exactamente así pero el haber el haberla dibujado antes y había observado que más o menos por lo menos este este es el movimiento que tenía como una especie de S y yo recordaba que tenía una hoja que salió aquí y otra más pequeña una hoja mediana una pequeña y aquí una hoja más grande dividida por la mitad bueno ya veis que no era así exactamente pero da igual lo que importa es intentarlo intentándolo ir mejorando poco a poco y este ejercicio la verdad es que me gusta mucho y ha hecho yo que sé no voy a decir cientos pero pero casi porque la verdad es que también engancha es fácil relativamente fácil y cuando lo estás haciendo sientes un poco ahí como como una fluidez ¿no? y aunque no te salga del todo no sé a mí me resulta muy agradable este tipo de práctica y esto me pongo yo normalmente con el teléfono móvil y y lo dibujo en una libreta a lo menos yo que sé estoy haciendo otra cosa estoy en el salón viendo la tele y luego aparte pues hago esto y como ya digo que puede ser un pasatiempo muy entretenido y además útil se hace rápido y casi que se puede decir que engancha un poco bueno pues ya está espero que que os sirva si lo practicáis ya me ya me diréis si os parece que es útil o qué tal os ha ido y nos vemos en el disco a ver me he venido un momento al estudio a enseñaros alguno de los cuadernos que tengo por aquí que seguro que tengo alguno como floritura esta es la habitación que uso yo para mis cosas de pintura y manualidades y tal y por aquí he estado buscando este es mi modelo hola buenas tardes por aquí he estado buscando aquí tengo yo todos los cuadernos de bocetos y este es el más reciente aunque en realidad tengo muchas otras cosas o por ejemplo he estado dibujando aquí al amigo a Johnny Johnny Bonnie algunas cosas las inventadas de la imaginación y todo eso los gatos mi novia lo que pasa lo que pasa que le voy dando la vuelta constantemente no tengo cuidado de ninguno de hacer dibujo al derecho esto que me ha dado también ahora por hacer muchos dibujos de paisajes a ver si lo encuentro a ver si lo encuentro que se ve así bastante pequeño y el dibujo lo hago en grande como he explicado en el vídeo ten en cuenta la dirección que sigue el dibujo así la dirección general y vas haciendo poquito a poco parte a parte todas las hojitas pero siempre siguiendo el movimiento que lleva la hoja las distintas hojas las distintas partes y siempre intentando hacerlo encajado en un espacio o sea aunque yo el dibujo lo estoy viendo así pequeño por ejemplo no lo voy a hacer igual que lo estoy viendo sino lo intento hacer más grande lo intento hacer al tamaño que me permita la página he encontrado algunos que tenía por aquí en folios sueltos lo que pasa es que no he podido encontrar muchos porque muchos de esos dibujos los he quemado los he quemado para encender la jojera donde queremos los restos de la poda del jardín estos estaban hechos con pincel si queréis podéis intentar copiar este tipo de dibujos con pincel y con témpera o tinta lo que tengáis a mano da igual dibujar con pincel viene muy bien porque también os va a ayudar con la seguridad en el trazo porque no lo podéis apoyar como se apoya un lápiz con mucho peso sino que tenéis que si queréis hacer un trazo fino no podéis apoyar todo sino que tenéis que apuntar solamente con un poquito de fuerza apoyar la punta y arrastrarlo y eso te ayuda a que algunas personas aprietan súper fuerte que parece que van a romper el papel van a reventar la tablet de tanta fuerza y no hace falta aprender a tener una línea así más delicada casi cariciando y también así aprovecháis los niveles de presión que tiene la Wacom que muchas veces no lo si a lo mejor una persona que aprieta súper fuerte es que para qué lo quiere si no lo usa y esto podéis imaginar todo lo que hay aquí porque llevo como 10 años dibujando en serio dibujando todos los días no sé que ahora 30 cuadernos o así estos son los más antiguos que he podido encontrar a ver encajar primero estos son súper viejos fíjate 5 de abril de 2011 tienen más beligaños ya algunos de memoria yo creo que hay que hacer tres cosas dibujar de memoria dibujar bueno dibujar del natural dibujar de de la imaginación y de memoria y copiar cuatro cosas dibujar copiar buenos dibujos de buenos maestros mis dibujos antiguos son mucho más más sucios que ahora estos por ejemplo este sí es más reciente de creo que es del intover desde hace dos años sin dibujos previos ni nada solo directamente a tinta así que yo creo que he ganado bastante limpieza bueno eso me tengo que poner un día a lo mejor y sacar y hacer un sketchbook tour de estos que hacen la gente bueno nos vemos en el siguiente tutorial y adiós adiós y y así